Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu oliva pensando te Tú desnuda y adiándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo, te grababas Mientras yo te lo daba en los moteles de aguadillas Te venías en caca de la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Tan molesta pichándome, eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te deje ver, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tu oliva pensándote, eh Tú desnuda y adiándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no sé un cuento Ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Cómo con mi boca los braciales yo te quito Se fue mi aventicto, perreando el lático Ellos to' te tiran, pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus días pensándote, eh Tú desnudallándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, yeah Oh, yeah Rau, hey Rau Alejandro Con Tiny y el Barito, yeah Esto es un perreo pa' la nena que está soltera, hey Y las que no tan ven Tú eres entertainment Con la senja Neon 16 Afrodisíaco Eh, eh, oh